Salidas, show y espectáculos en Hora 15. Bueno, en un momento, ¿no? Claro, después de hablar de temas tan complejos como puede llegar a ser la inseguridad, también tenemos que despejarnos un poco de ir hacia otro ámbito, muchísimo más lindo, muchísimo más agradable. ¿Qué podemos hacer los fines de semana? ¿Dónde ir más allá de lo que tiene que ver con sentarnos en el sillón y ver alguna serie a través de alguna plataforma? Bueno, les proponemos salir, en este caso, a ver un musical que es maravilloso, que seguramente muchos de ustedes a lo mejor de alguna manera lo han visto no aquí en el país, sino en Broadway, otros lo estaban esperando y que finalmente llegó y que hablamos del musical, de un musical que se llama Mujercitas, que viene obviamente de Broadway y que llega por primera vez a Latinoamérica. Estamos en línea con Bruno Cochia, él es actor justamente de este musical Mujercitas, es actor, es cantante. Hola Bruno, buenas tardes, qué placer recibirte aquí en Hora 15, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, yo. Buenas tardes, bueno, me encanta Bruno, que estés muy bien en este día tan soleado. Les contamos a los oyentes que Bruno trabajó en la tiendita del horror, en Kinky Boots, en varios espectáculos de Disney allí en el Teatro Colón, Disney Imagen Sinfonía, Disney y en concierto. La verdad, Bruno, maravilloso tu carrera, todo lo que has hecho hasta ahora, pero claro, llegó el momento de, a lo mejor, y vos me dirás si esto es cierto o no, de interpretar un musical como es Mujercitas, traído de Broadway y que uno dice, bueno, mamá llegué, ¿no? ¿Se puede decir esto, Bruno, de alguna manera? Eh, creo que, creo que llegar, decir, voy a ser muy pretencioso con esta respuesta, pero llegar, llegar nunca se llega, creo que ni Franche era el accidente que llegó, porque lo importante es disfrutar el camino, lo que sí te puedo decir, estoy disfrutando muchísimo este transitar, este momento, como vos decís, hacer un clásico, tiene 150 años el libro de Mujercitas, hacer más de 150 años, ¿no? Pero hacer ese clásico en esta manera que es un musical, adaptaron la novela, es mágico, está todo, ¿cómo se dice? Situado como en la época, entonces, no es que estamos haciendo una adaptación libre, moderna, donde son todos cancheros y cool, hay vestidos de época, la escenografía, todo pinta un cuadro muy, bueno, de los 1860, que es el tiempo en el que transcurre Mujercitas, y es maravilloso para mí estar en una producción así, que tiene estas cualidades. Me imagino, me imagino, Bruno, digo, ¿cómo fuiste elegido, no? Para interpretar allí tu papel en este musical, yo recién decía, vos tenés un recorrido, a pesar, sos muy joven, Bruno, si querés decirle a la edad a la gente, pero sos joven vos. Bueno, gracias, gracias, 28 años es joven, no sé, sí, todavía. Sí, sí, por favor. Yo estoy en el medio, como que no soy de la generación de TikTok, pero tampoco soy de los que vieron a Maradona Campeón del Mundo, entonces estoy como en el medio, ¿viste? Estás como en la 9 de julio a ver una voz, ni para un lado ni para el otro. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo fuiste elegido? ¿Cómo llegó hacia vos este musical? Bueno, a mí me llegaron las audiciones, hubo un proceso de audiciones abiertas llevado a cabo por la producción. Las audiciones abiertas, le cuento para el oyente que capaz no sabe, porque hay obras, casi todos los procesos artísticos cuando se va a hacer un casting, hay gente que capaz vos decís, bueno, voy a escribir un personaje para Ricardo Darín, y hay otros personajes que vos decís, no tengo, no sé quién lo puede hacer esto, entonces abrís a un casting, a una audición abierta. ¿Qué significa audición abierta? O sea, que se puede anotar el que quiera, y la producción elige los que tienen los requisitos necesarios, porque capaz se está buscando a alguien que sea muy bajito, muy alto, muy así, muy asado, un chico, una chica, y bueno, a partir de que abren la audición abierta para Mujercita, yo me anoto por sugerencia del director musical, Mariano Barreiro, que dirige una orquesta de 10 músicos, por cierto, con quien yo había trabajado en La Tiendita del Horror, que también es un clásico, muchos menos años tiene, pero es un clásico porque hubo películas musicales también, en Broadway, y lo conozco ahí, y él me dice, che, deberías mandar, porque este personaje que siento que sos vos. Entonces yo con el visto bueno de él, le dije, bueno, si me anima la persona que va dirigiendo orquesta, entonces, algo de beber, algo de beber, claro, si vio la elección, perdón, si vio la elección no era exclusivamente de él, tuve que pasar por un proceso de audición en el que me vieron bailar, cantar, actuar con distintas actrices, fue como una de esas puertas giratorias, yo me quedaba parada en la puerta y venía una chica, actuaba, se iba, venía otra chica, actuaba, se iba, venía otra chica, actuaba, se iba, me hicieron ver como con 6 o 7 chicas, un proceso súper difícil para ellas y para mí, la adaptación, porque fue como, bueno, tenés dos minutos para impresionarlos y yo tenía que cambiar con cada una, proponer algo distinto también, para mostrar distintos colores, distintas posibilidades de mi intuición como actor, ¿viste? Ahora, Bruno, también, digo, es un musical que dura casi tres horas, digo, ¿hay algún intervalo? Porque la verdad que hay que estar, ¿no? Tres horas más allá de, como espectador, digo, ustedes, en escena, entrando, viendo... Sí, qué buena pregunta. Bueno, para nosotros los actores es algo que se entrena, como las audiciones, también se entrenan, el ritmo y mantenernos, ¿cómo se dice? Concentrados. Sí. Para la gente, quédense tranquilos, yo sé que hoy en día es muy tentador estar con el celular, me ha pasado ir al cine y ver gente con celulares prendidos. Sí. En Argentina, ¿viste? Nada, prestarle atención a la película. Bueno, en el teatro tenemos un intervalo de quince minutos a la hora de función, sí, hay un intervalo, por eso dura lo que dura la obra, en realidad. Claro. Porque la obra dura un poquito menos, dura como dos horas y cuarto, y con el intervalo se hace dos horas y media en total, no son tres horas. Perfecto. Pero, bueno, la verdad que es un buen momento también, porque la obra está construida así, y la obra la escribieron en Broadway, y adaptar una novela a una novela tan grande, con Mujercitas, que su versión original tiene seiscientas hojas, hacerlo musical, ¿viste? Como que te puedes perder muchos detalles. Segura. La verdad que está muy bien adaptado. Qué bueno. Y meten el intervalo en un momento que le deja a la gente respirar y decir, ok, se viene una segunda parte que es medio inespoileable, ¿no? Porque es un clásico. Sí. Pero la gente que ya sabe un poco de qué se trata dice, bueno, la segunda parte viene un poco más heavy, de contenido. Muy bien, muy bien. Bruno, ¿están desde el 6 de septiembre, desde que comenzó justamente septiembre? A ver, estoy haciendo cuenta. Sí. O por lo menos... 6 de septiembre. Sí, allí en... Debo decir, creo que el 6 de septiembre empezamos. Le contamos a la gente, están en la sala Pablo Neruda, del Paseo de la Plaza, allí en Avenida Corrientes, 1660. Así que, Bruno, realmente ha sido un placer. Vamos a ir, por supuesto, a verte, a ver a todos tus compañeros en escena, a estar allí porque es maravillosa esta obra, Mujercitas. Así que, ya saben, es sala Pablo Neruda, del Paseo de la Plaza. ¿Qué días están, Bruno? Estamos, dijiste bien, estrenamos el 6 de septiembre. Estamos los días miércoles. Sí. Repito lo que ya dijiste por las dudas de nuevo. Dale. 45 horas, en la sala Pablo Neruda, del Paseo de la Plaza. Vengan, el paseo está hermoso. Perfecto. Armaron un lugar así, muy lindo, para ir pasear, comer. Sí. Sí, sí, la verdad. Vengan, vengan a disfrutar esta obra de teatro, este clásico. Coincido. Se hizo una película hace poco y es una buena manera de mantener este clásico vivo, que por algo es un clásico, viste, se reinventan y se resignifican con el tiempo. Totalmente, Bruno. Así que es una buena salida en familia, viste. Ideal. Venga, venga, que la obra está muy hermosa. Muchísimas gracias, Bruno, por esta nota aquí en Hora 15. Gracias a vos. Un placer. Buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Bruno Cochia, actor del musical Mujercita, ya saben, Paseo, la Plaza, Sala, Pablo Neruda, Corrientes 1660, los miércoles 20.45.